...dónde la toda, de ti, voy a escapar de las horas, de cada momento, sin ti, voy a romper la madera, la mano hacia el cielo, por ti, y ahí tú estás, tú estás, y yo me siento y cuando tú estás, tú estás, y yo vuelvo a nacer, y cuando tú estás, no me gozco a que sopas, que tú me vas, amado mío, amado mío. Yo, que vivía en la infundía, dentro de la gloria, huyéndome en tu agua mía, amado mío. Yo, que vivía en la infundía, dentro de la gloria, huyéndome en tu agua mía, huyéndome en tu agua mía, huyéndome en tu agua mía. Con tu rostro en mi mente, sintiéndome cerca, de mí, huyéndome en tu agua mía, huyéndome en tu agua mía, huyéndome en tu agua mía, huyéndome en tu agua mía. Si tú me buscas, aleluya, eres la iglesia y tú estás, tú estás, y yo me siento buena, tú estás, y yo vuelvo a ver. Si tú me buscas, aleluya, eres la iglesia y tú estás, tú estás, y yo vuelvo a ver. Si tú me buscas, aleluya, eres la iglesia y tú estás, y yo vuelvo a ver. Si tú me buscas, aleluya, eres la iglesia y tú estás, y yo vuelvo a ver. Si tú me buscas, aleluya, eres la iglesia y tú estás, y yo vuelvo a ver. Si tú me buscas, aleluya, eres la iglesia y tú estás, y yo vuelvo a ver. Si tú me buscas, aleluya, eres la iglesia y tú estás, y yo vuelvo a ver. Si tú me buscas, aleluya, eres la iglesia y tú estás, y yo vuelvo a ver. Si tú me buscas, aleluya, eres la iglesia y tú estás, y yo vuelvo a ver. Si tú me buscas, aleluya, eres la iglesia y tú estás, y yo vuelvo a ver.